Por otro me ha dejado lluvir, otra mejor te voy a dejar ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Quiquero, quiquera! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, pillanes! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias, millares! ¡Gracias, gracias! ¡A poco a poco va subiendo el calor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es el tigre! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Masos para todos ustedes! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí, alivés, a bailar! ¡A ver, quiero ver la alegría de Villeles! Río de miliares, déjame pasar Río de miliares, déjame pasar A una alegríares, déjame pasar A una alegríares, déjame pasar Quiero encontrarme un aniversario Quiero alejarme los de mi cariño Quiero encontrarme un aniversario